Y tras la nota realizada el día de ayer en torno al envenenamiento de mascotas, el veterinario y diputado de la región de Antofagasta, José Miguel Castro, se refirió a este tema. Me parece terrible que una vez más Calama se vea envuelta en algo tan, tan, tan complicado y tan inhumano como es la matanza de animales, y más encima con esta clase de elementos que es este remedio, mal llamado remedio, con este asesino, con este veneno que se les da y que también puede caer en manos de niños, de pequeños. Un número importante de mascotas muertas en Villa Iquina, por un procedimiento igual, tirar una bolsa en cualquier sector de la ciudad para que el perro que se haya escapado o que el que esté en la calle al alimentarse termine falleciendo. Una noticia que nuevamente empieza a generar el debate sobre los derechos y deberes que se tienen sobre las mascotas, pero además si alguien tiene el poder o la libertad para poder matar a cualquier tipo de animal.